Primera teoría de la observación. Esta teoría contesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos enfermamos? Generalmente, todos los problemas de salud de nuestro cuerpo resultan de dos causas principales. Las toxinas y el desequilibrio del sistema corporal. Las toxinas. La palabra toxina significa veneno. Las toxinas son sustancias venenosas producidas por organismos capaces de causar enfermedades. El estilo de vida moderno y los malos hábitos alimenticios hace que nuestro cuerpo esté constantemente expuesto a toxinas. El aire que respiramos, el agua que tomamos y los alimentos que consumimos a diario contienen toxinas. Incluso dentro de nuestro propio cuerpo se producen toxinas. Por ejemplo, el cortisol se libera como respuesta al estrés. Las toxinas más conocidas son los radicales libres. Un radical libre es una molécula inestable que se genera durante el metabolismo celular. Al ser inestable, atacan a otras moléculas importantes de nuestro cuerpo, como las proteínas y los lípidos, causando oxidación. La oxidación en los tejidos produce el envejecimiento prematuro y el cáncer. ¿Cómo el cuerpo contrarresta el efecto dañino de las toxinas? Cuando las toxinas se acumulan en nuestro cuerpo, se trata de expulsarlas o neutralizarlas y así evitar que causen enfermedades. Este proceso se lleva a cabo en tres fases. La primera fase es la eliminación. Consiste en la excreción de los desechos mediante el sudor, la orina, la flema y la deposición. Cuando no se logra eliminar por completo las toxinas, se acumularán provocando problemas de ácido úrico y colesterol alto. Por lo tanto, se pasa a la segunda fase llamada cristalización, la cual consiste en la combinación de toxinas con minerales como el calcio para formar cristales en los riñones llamados cálculos. Por último, cuando no se halle qué más hacer con las toxinas, entonces nuestro cuerpo entra en fase llamada desarrollo de tumor. Aquí el cuerpo ha perdido la batalla contra las toxinas, se producen daños en el ADN y se originan alteraciones en la división y muerte celular, provocando un crecimiento anormal de los tejidos, lo que se conoce como tumor. El desequilibrio El desequilibrio es el desajuste de ciertos parámetros que mantienen el buen funcionamiento del cuerpo, como la presión, la temperatura, el pH y el balance de minerales, entre otros. Son causas de desequilibrio, comer excesivamente, comer demasiado frecuente, comer demasiado apresurado, comer demasiados alimentos altos en grasas y altos en carbohidratos, dieta sin vegetales verdes y un estilo de vida sedentario. Nuestro cuerpo posee un sistema de autorregulación y mantiene los parámetros vitales dentro de un rango adecuado, como por ejemplo, nivel de azúcar en la sangre, balance de sodio y potasio, pH y temperatura. Sin embargo, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, viene el desequilibrio y con ello las enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas de presión, entre otras. Ejemplo La diabetes tipo 2 es un desequilibrio de azúcar en la sangre. Al consumir demasiados alimentos azucarados y llevar una vida sedentaria, alteramos la función del páncreas, órgano encargado de producir una hormona llamada insulina, responsable de regular los niveles de azúcar en la sangre. El azúcar es vital para la energía del cuerpo, sin embargo, si no se absorbe en las células, se acumula en la sangre y puede producir ceguera, dañar los vasos sanguíneos y hasta provocar la muerte.